Hola, amigo camilista. Recordar es volver a vivir, amar, sentir, querer. La colmena está en marcha. Hoy un capítulo dedicado a una señora amiga y querida, siempre por Camilo Blanes Cortés, Lolita Flores, y veremos la lengua y el gesto que le hizo Camilo Sexto a Lolita Flores. Momentos hermosos de la vida de nuestro Camilo Blanes Cortés. A ti, recordar es volver a vivir, amar, sentir. Cogiste una guitarra y la abrazaste y volaste por el mundo con amor, con trabajo constante, con la incertidumbre de un joven que salió al mundo desnudo para buscar la estrella del amor y de la vida. Llenaste grandes espectáculos y escenarios de todo el mundo. Con tu voz nos conquistaste, con tu saber estar nos enamoraste. Y la vida y la visión del mundo cada día iba a más. Llegaste un momento que negaste al infinito. Eras un cantante que pasaste a ser internacional. Volaste y cruzaste todos los mares. Y luego sabiste en su tiempo decir, no me olvides y no te olvidaremos jamás. Nunca te olvidaremos. Al trote y al galope por el mundo, por el universo, al galope trabajaste. Tu vida estaba llena de amor, de sentimientos, de cariño, porque la vida te lo puso difícil. Pero tú amabas vivir, viviste de tu casa y pediste permiso a tus padres, que tanto los amabas y tantas lágrimas dejaste en el camino por ellos. Te da a entender la magnitud del artista, del corazón, del amor que defendiste por todo el mundo. Supiste de estar a la altura de los grandes. La historia nunca te juzgará, porque no tienes nada que juzgar. Te amará, te querrá, te llenará de flores, de amores, de besos, de cariño, porque fuiste una peladilla en bruto, que subiste expulir para llegar a todo el mundo. Y todo el mundo sabe que Alcoy, tu ciudad natal, donde naciste, la peladilla, es lo más bonito del mundo. Porque pelar una peladilla es encontrar en su corazón cariño y amor. Camilo Blanes Cortés, Camilo VI, recordar es volver a vivir. Hiciste y llenaste miles de escenarios, millones de kilómetros, millones de fans, millones de discos, millonarios de besos, de autógrafos de amor, de cariño, de gotas que dejaste de rocío por todo el mundo. Llenaste de perfume, llenaste de vida, llenaste de amor la tierra, para que el universo internacional sepa que la historia de la voz hispana en todo el mundo es Camilo VI, caballo ganador. Saliste en la vida y subiste los trece escalones de la glorieta, de allí empezaste de la nada, con los Dyson, y luego seguiste su camino por toda España. Hiciste servicio militar porque eras un hombre y te entregaste a tu nación y a tu país. Hermoso Camilo VI, a un amigo rodeado, porque la vida lo rodeó de personas que lo querían, lo amaban y en el escenario triunfante, arrollador, único e irrepetible. Jamás dejaremos de decirlo, porque la colmena de camilistas es así, única e irrepetible. El mundo te espera, porque el mundo le esperaba y allí llegó. Y aquí lo tenemos con la lengua delante de Lolita, siempre abierto, alegre y contento, gastando bromas, porque era un hombre que le gustaba ser parte de ti, parte de todo, todo de mí, y siempre lo entregaba, porque la vida es un mundo de palabras que llena la historia de Camilo VI. A veces he buscado refugio en otros brazos, y como un hombre, como un niño engañado, he vuelto a ti, y como un hombre me voy, dispuesto a no llorar, es inútil insistir, no hay algo más, así te conocí y así te voy a dejar. Cada vez que se inspiraba, llenaba el mundo de perfume de amor, cada vez que se inspiraba, los escenarios temblaban, porque el mundo llenó miles de escenarios, millones de discos, composiciones, y mucho más que su vida la hicieron, a como el compositor y el actor cantante más grande de la historia en habla hispana. ¿Por qué no debería quererte así? Pero te quiero, mucho más que a mí, más que a nada, más que a nadie, más que nunca, no debería quererte así, porque te aprovechas al verme así, enamorado y con el alma deshecha, pero lucharé hasta que me quieras, no descansaré, no abandonaré, y te pido a Dios que no me falten fuerzas, contra el aire caminaré. Camilo Bláñez Cortés, el gran compositor, el único, el irrepetible, que yo quería matizar, que sus logros nunca se olvidarán, y él dijo desde su coche, no me olviden y nunca jamás te olvidaremos. Al trote, y empezaste a cabalgar, al trote de un caballo, y al galope, por el mundo a esparcir toda tu sabiduría, qué grande, qué sabedor, porque el mundo está lleno de perfume, de Camilo Bláñez Cortés, Camilo Sexto, la vida jamás, jamás, te olvidará, y el mundo y el universo a tus pies se rindieron, en tu ciudad natal, te homenajearon, viviste en aquellos momentos con gran pasión, con tu ciudadanía, con tu manera de ser, alao, collano, desde aquí para todo el mundo, Camilo Bláñez Cortés, la estrella del pebetero, que jamás se apagará, a ti Camilista, que esta es la historia, del primer y último imperio, el imperio del romanticismo, Camilistas, besos a dos manos, porque, en la vida, en el mundo, y en la historia, jamás se olvidará, a este grande, único, Camilo Sexto, Camilo Sexto, para la colmeña de Camilistas, con el amor, de la luz del sol, de la vida, de los besos, de estar en un escenario, y decir, Camilo Sexto, te querremos, siempre, porque el mundo era así, desde aquí, desde este, tu canal de YouTube, Camilista, besos a dos manos, porque, estamos trabajando, para que el mundo sepa, la real, verdadera historia, de Camilo Bláñez Cortés, Camilo Sexto, desde aquí, besos a dos manos, Josefina Carmen Ferrer Navarro, y Juan Carlos Pérez, y porque esta es la historia, del primer, y último imperio.